Si yo tuviera que hacer alguna previsión de hacia dónde ir, yo creo que tendríamos que ir hacia la neuromodulación. Es decir, investigar, cosa que de alguna manera en otras enfermedades ya se está haciendo, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, cómo estos estímulos que hacen que el cerebro funcione mal y que luego repercuta en todo, en la inflamación, en el dolor, en las hormonas, en todo esto, cómo los podríamos modular. Porque sí que tenemos sistemas que pueden hacer que leguen más atenuados o más elevados, pero no los dominamos de forma suficiente como para hacer que con neuromodulación quitemos el dolor o quitemos la fatiga, incluso con riesgo de efectos secundarios a largo plazo. Imagínense que para quitar el dolor pusiéramos radiaciones negativas que modulasen la entrada de estímulos, pero, por ejemplo, hicieran depresión o hicieran tumores cerebrales, por poner un ejemplo. Entonces, esto es una cosa que está aún en estudio, pero con el grupo de sensibilización central, que tenemos un grupo multidisciplinar a nivel de todo el Estado, el Zeferino Maezu, que, por ejemplo, es un neurofisiólogo que está trabajando en esto específicamente, se está buscando técnicas de neuromodulación que quizá en el futuro nos pueden ayudar a disminuir el impacto de la fatiga o el dolor en un paciente, porque las esferas farmacológicas, previsiblemente, no creo que lo pueden hacer. Gracias. 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 Gracias.